Hola amigos hoy estamos con otro nuevo video para el canal y esta es de como solucionar el error de espacio suficiente en la uberpator es este error que les voy a mostrar ahora entramos a la uberpator se ve a cualquier aplicacion la instalamos y sale esta ventanita que dice no hay espacio suficiente bueno nos salimos y cerramos la pesta entramos a los ajustes y bajamos hasta el apartado de las aplicaciones cerramos a la carga en el apartado de todas bajamos y buscamos la y le damos a desinstalar la actualizacion aceptamos y aceptamos y aceptamos pero vamos a lanzar una ventanita le damos a aceptar aqui nos vamos a la esterrellita y le damos a mis aplicaciones le damos a detener le damos a atras y buscamos la aplicacion le damos a atras le damos a atras y buscamos la aplicacion y la instalamos y la instalamos esperamos a que se descargue y listo bueno como pueden ver ya esta empezando a instalar la aplicacion y ya se solucionó el error bueno suscríbete te da el rey y ahí va